Las altas temperaturas también afectan a los motoristas, teniendo que hacer visitas seguidas a los talleres mecánicos, puesto que por el recalentamiento sus vehículos también sufren daño. El problema que afecta más a los carros es el calentamiento de los regadores, se paran las ventiladoras, dejan de funcionar. Por el clima, en veces por un poquito de agua que les haga falta, ya se sobre recalientan. O en veces las ventiladoras no disparan al tiempo correcto por lo mismo, por lo caliente. Y lo que afecta en vez hay quienes que se confían y logran pasar al empaque de culata, que es más uno como mecánico, lo primero que revisa es si las ventiladoras disparan correctamente, hay que revisarlas y disparan correctamente. De ahí si el agua anda a nivel, más que todo utilizar el coolant, que le ayuda más al regador a enfriar mejor. Y de ahí, si todo eso anda bien, se va a la bomba de agua. Allá por último se pasa al empaque de culata, que muchas veces ahí tengo un montón de empaques que los he cambiado ya cortados, cortados del recalentamiento. La ola de calor que invade el país se extenderá hasta el mes de junio. El termómetro marcará 41 grados centígrados en los departamentos de Choluteca y Valle, mientras que en el centro oriente las temperaturas subirán hasta los 32 y 36 grados. Tenemos un último análisis de que estas se podrían extender hasta lo que es a mediados de junio. Esto significa que tendríamos todo el mes de abril, mayo y junio con temperaturas altas, siendo la zona sur del país la zona con temperaturas más altas, después la zona central y después el Valle de Sula, que estaríamos preparando temperaturas de 38 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Para lo que va el mes de abril, en mayo podríamos tener algunas lluvias, pero no vamos a tener condiciones para que cambien las altas temperaturas. A mis espaldas se puede apreciar la bruma de calor que invade la ciudad de San Pedro Sula, temperaturas de hasta 40 grados que envuelven a la zona norte. Ricardo Garay en cámaras, Manuel Portillo para su noticiero Campus Televisión.